¿Qué es la Hannover Messe? Bueno, la Hannover Messe es una de las formas más importantes a nivel global para conectar empresas en la industria automotriz, en la industria espacial, en general, en manufactura avanzada. Entonces, nosotros tenemos en Jalisco una oferta de valor muy grande en ese nicho, principalmente de empresas internacionales grandes. Ya hay empresas locales, la mayoría pymes, hay algunas grandes también, pero la mayoría pymes, que tienen toda la capacidad de acceder a mercados internacionales, tienen el talento, tienen las certificaciones, y necesitan apoyo en el acceso a estos mercados. Y esta es una herramienta de acceso a mercados, la participación de este tipo de foros. Como parte de la estrategia, tanto de atracción de inversiones, como de exportación del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Producción Económica, impulsamos este tipo de eventos. Traemos una muestra de empresas, tenemos muchas más, pero esta es una muestra de empresas con alto potencial, que nosotros apoyamos para que vengan y muestren su oferta de valor al mundo y a grandes compradores. Entonces, aquí lo que se busca principalmente es facilitar el acceso a mercados, acercar el mercado a la empresa. En el nicho específico metal mecánico, tenemos un clúster de herramientales, que da servicio a las empresas, por ejemplo, en inyección de plásticos, que da servicio a las empresas de industria electrónica, en temas de fabricación de herramientales para manufactura, en donde de nuestra presencia estas empresas tendrían que traerse de otras regiones estos insumos. Pero la historia no termina ahí. Basado en estas grandes tractoras locales, estas empresas desarrollan una oferta de valor de clase mundial, que ahora se muestra al mundo en eventos como este, y se pretende que tengan clientes también en otras regiones. Tenemos un programa de transformación digital de las PINES. Está siendo dirigido por la Dirección General de Emprendimiento. Este programa tiene tres etapas. La primera etapa es, digamos, la evangelización de las PINES, para que se den cuenta que tiene que cambiar. Entonces, si se establece un sistema de gestión, no tiene que ser ISO 9000, no tiene que ser sistemas muy sofisticados, simplemente con que haya un mapeo de los procesos, que se entiendan bien los procesos, que se definan bien, y entonces esa empresa tenga ya, digamos, la materia prima para automatizar. Que no tiene que ser un proceso productivo. Puede ser un proceso administrativo. Puede ser un proceso comercial. Pero tiene que estar definido el proceso. Es el paso número dos. El paso número tres ya es la digitalización. Una vez que ya está definido el proceso, bueno, que el empresario sabe que tiene que cambiar, que le está entrando al cambio, que para entrar al cambio y establecer un sistema de gestión, ya se automatiza. Una vez que la empresa detecta el cambio y sabe que tiene que cambiar, entonces nos propone el apoyar algún aspecto específico. Si es comercio electrónico, bueno, apoyamos pues su ingreso a estos grandes canales de distribución y de producción de comercio electrónico. Si es algo de automatización también. Y lo que hemos hecho es, hemos dedicado fondos específicos en convocatorias abiertas para que las empresas participen. Estamos nosotros seleccionando nichos específicos en donde creemos que las empresas que ya existen en Jalisco, por tanto las pymes como las grandes pueden ser jugadores importantes de clase mundial, de nivel global. Uno de ellos es la industria de la automotriz eléctrica. Nosotros estamos viendo una transformación rápida de nuestra automotriz en donde estamos conscientes que dentro de 15 años las empresas que hacen componentes para motores de combustión interna, si no cambian, se van a acabar o están enseñando sus problemas. Y un automóvil eléctrico tiene solamente el 10% de componentes móviles en nuestro interno. Y en Jalisco tenemos el talento y la capacidad de manufactura para entrar muy rápido en nichos de combustión. Nuestras empresas ya fabrican motores eléctricos, ya fabrican controles electrónicos para motores, ya diseñan eso también, diseñan controles electrónicos, software de control. Tenemos empresas que están en nichos de energía muy avanzadas, empresas que desarrollan battery packs de litio, battery management system de litio, controles, todo eso que son componentes esenciales del automóvil. Estamos lanzando esa estrategia transversal dentro de la Secretaría en donde participan varias direcciones, atracción, inversiones, emprendimiento, también exportaciones. Entonces, en todo eso estamos metiendo esa estrategia y ha sido adoptada ya por parte del gobierno estatal como una de las líneas de desarrollo económico e ingresando también otras dependencias como el Instituto de Planación del INEPLAN en donde a través de la promoción de conversión del parque vehicular a parque eléctrico estamos aprovechando para que las empresas que vendan esa estrategia tengan que fabricar un servicio de vehículos.